¡Smack my bitch up! Desde el 5 de enero que hemos empezado este grupo, empezó a dedicarse a, pensábamos, campeonar, estamos en el camino, mañana es un partido muy importante y ya viene una nueva etapa, ya estamos clasificados prácticamente los dos equipos, Coronel Bolognes y Mariscal Miño, vamos a reforzarlo obviamente y hemos conversado con el señor Dante Cunio, con los directivos, con el señor Francesco Canepa, pero como te voy a repetir e insisto, este primer periodo lo hemos jugado casi al 99% con pura gente de Tangna. Bueno profe, muchas gracias por su tiempo, suerte en el siguiente partido y nada, esto fue todo desde la cancha de Paragrande en el último entrenamiento antes del partido crucial con el Coronel Bolognes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! 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 ¡Oye, oye! ¡Rosa! 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 ¡Fair! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Juega por nosotros pecadores! ¡Ahora y ahora en nuestra muerte! ¡Ahora y ahora en nuestra muerte! Amigos de la hora de ver, estamos con los artífices de esta hazaña con mis amigos Chicote. ¡Felicitaciones, papá! ¡Adiós, Miguel! ¡Papá! ¡Felicitaciones, Alvaro Zin! ¡Papá, felicitaciones! ¡Muchachos, se lo merecen! ¡Ay, este Rodolfo! Agradecer primeramente a Dios, a Orlando, a Carlos, a toda esta familia de Miguel, a todos los muchachos, a los que apostaron y a los que no apostaron con nosotros. el objetivo se ha cumplido de forma invicta y este... ¡El Bolo es un gran rival! ¡El Bolo es un gran rival como siempre! ¡Pero este triunfo de los muchachos! ¡Para toda esa barra del Miguel que es jodida! ¡Para esa gente de Tangna! ¡Se lo merecen! ¡Hemos hecho un buen trabajo! ¡Esto no es un trabajo de ahora! ¡Esto empezó el año pasado con San Pedro de Tangna! ¡Gual con Fran! ¡Con otros muchachos que no están! ¡Con Carlos que nos acompañó! ¡Y queremos darle a Tangna! ¡Y por qué no a todo el Perú! ¡Este trabajo que lo empezamos como un sueño! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Dante! ¡Felicitaciones por el triunfo! ¡Muchas gracias! Yo creo que es... un justo premio a todo el trabajo que se hizo empezar temprano y... bueno, acá está el mérito ser campeón de la Liga Distrital del Fútbol del Tangnaño y logramos un éxito que realmente es para gozarlo todos los hinchas del Miller, ¿no? para que esto también quede en cinta, para que mi viejito que está un poquito delicado, hincha del Miller, pueda verlo en casa. Un saludo para mi gran amigo, el señor Polar, que este triunfo que él sí se va a enterar como hincha millerino y espero que se recupere de salud y vuelva a venir acá al estadio a alentar a manejar el Miller. ¿Qué se viene con el Miller? Que se viene con el Miller, se viene la etapa provincial y lleva más refuerzos para potenciar más al equipo. Felicitaciones de nuevo, Dante. Gracias por todo. Muchas gracias. Bueno, el apoyo al Miller es por el cariño que le tenemos al Miller, por el señor Cunio, que lo conozco hace muchos años y vamos para adelante Miller, Miller siempre. Será el equipo más grande del Tangnaño. El que tiene un corazón así como el del Miller, espera que estemos en la profesional muy pronto. El día es ir subiendo y ir agotando el club y hacer que todos crezcan y que el club vaya creciendo y vamos subiendo a las inferiores y vamos a ir creciendo. Eso está ya en la meta nuestra, ¿no? Gracias por todo el apoyo, hermano. Gracias, gracias. Y esperemos más pronto. Ahora llega el momento de celebrar. Hay que festejar. Hemos gritado como locos. Estoy sin boya, pero hay que festejar ahora. Amigos, estamos en los festejos en el Camarín. Jean-Pierre, gracias por ese penal, porque le ganamos al bol y somos campeones. No, hay que agradecer. Este es el trabajo de toda la semana. Creo que el gol no solo lo marqué. Yo creo que fue una jugada en conjunta. Lastimosamente el penal lo pateé a uno y me tocó a mí, pero el sacrificio de todo el equipo y la victoria de todo el pueblo millerino que hoy disfrutó, ¿no? Nada. Un saludo a toda la gente del Miller que vino el día de hoy y, por supuesto, que tiene muchas esperanzas en este gran equipo. Un saludo a toda la gente de Miguelina, a toda la gente de Tauna que venga a apoyar a este equipo, que tiene las ganas de hacer las cosas bien y llevarse la orejona de la finalísima de la Copa Perú. Ahora vamos a seguir festejando. ¡Y vamos! ¡Y vamos, Miguel! Somos campeones otra vez. ¡Y ya lo ven! ¡Y ya lo ven! Somos campeones otra vez. ¡Y ya lo ven!